Hola a todos, bienvenidos a una clase más de inglés. El día de hoy voy a hablar acerca de los objetos antiguos y modernos. Esta clase es una clase teórica donde voy a estar enseñándoles un nuevo vocabulario con mis propios ejemplos. Empecemos con la clase. El tercer ejemplo es candles. Voy a compartir con todos ustedes algunos ejemplos. El primer ejemplo es candles. En el pasado no había electricidad. La gente solía utilizar velas. Otro ejemplo es caras. La gente solía viajar en este medio de transporte, las carretas. Otro ejemplo es teléfono. Este era el tipo de teléfono que solían utilizar en el pasado. Ahora vamos con los objetos modernos. La gente puede tener acceso a viajar en bus o también en avión. Ahora este es el celular inteligente de estos tiempos y ese es el otro ejemplo. ¿Cómo era la ropa en el pasado? ¿Cómo era la ropa en el pasado? Como pueden ver, People used to wear, dress, coat, boys and girls used to wear, dress, t-shirt, short. And this is the clothes in the present. Y esta es la ropa del presente. Shorts, t-shirts, heels. Pueden utilizar polos, shorts, tacos altos, pantalones y todo lo demás. Bueno, así concluyo mi clase. Este ha sido más que todo una clase teórica. Espero les haya gustado. Estos han sido mis ejemplos. ¿Cuál es la tarea? Necesito de que investiguen 5 objetos antiguos y los ilustren. Y 5 objetos modernos y también los ilustren. Para aquellos que tienen libro, por favor vayan avanzando a la página 36 de su workbook. ¿Ok? Bueno, nos vemos en la siguiente clase. Gracias.